Hola grabadores, el día de que tal están y hoy vamos a ir abriendo suministros en el Sniper Fury Que si que este juego la verdad, bueno, comencemos grabando todo esto y entre esta historia este juego, pa No, mi rap contra el bullying no lo pude subir, simplemente fue un fail, un fail de esta computadora que no No, no a menudas ofertas No, me voy a salir de aquí, me voy a salir de acá porque soy pobre y no tengo control, nada de esto A ver, yo quiero ir acá a abrir suministros Espera, quiero que me venga Quiero salir un buen suministro Paquetes de batalla El exclusivo, los paquetes de combate, así vamos a comprar uno A ver, si me da un, me da algo bueno Está bien serio En primer lado, un último Ya Pasas siempre lo mismo, va a darme algo de mejor Otra vez, pero que es esto, a ver, dame algo bueno Dame algo que no haya salido Al menos que me dé algo moderno, a ver, que no me haya salido todavía Uy, una nueva Ay, es que Debo crear algo más interesante, porque no han salido unas iguales Vamos a abrir otro Si tenemos suerte Uy, que todavía son saliendo cosas más chidas Ay, no miedo Verga, se me han acabado No Nerva, vamos a ver Te la vamos a ver más, caquetes Paquetes de élite, no se puede Paquetes exclusivos, paquetes de equipo, tampoco ¿Qué es esto? Oh no, 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 no No, no puedo, no tengo nada Sí, solo tengo dos A ver, es que tendré que ahorrar un poquito Pues ahorita, a ver, es que se me queda mi cociente Es que solo hay ofertas y eso, pero no Ahora vamos, vamos a probar lo nuevo Que no se ha acabado, espera, no Ah, quita ya, wey Espera Mira, el pase de batalla, no se que, mira, no se, porque está mucho dinero Y preferimos jugar una Mira, a ver que nos ha tocado Y si es bueno, a ver que nos mandan acá Ah, vale Ah, ok Entonces nos vamos a darnos de cuenta tanto de los mensajes Vamos a ver un anuncio Que al menos que siempre tengo que ir a ver anuncios Siempre tengo que estar viendo anuncios para conseguirlo Es que yo no tengo dinero para comprar esto Ya, es que me voy a tener que gastar todo el dinero Para tener que girar una ruleta tengo que ver anuncios No se Quien que sabe Para esto donde saber que No Esto lo voy a hacer Lo voy a hacer No, solo tengo 7 Espera, vamos a comenzar otra Solo queremos probar Una es jcj Bueno, solo nos queda casi nada de esto Solo, bueno, vamos a jugar unas partidas Yo quiero ver en que minuto vamos ya Porque es que No se por que minuto vamos de tanto abrir suministros Bueno, vamos a comenzar A ver como target shots Pero como yo Como yo Ay, coño Aguento Aciértale No puede ser No puede ser Ay, no Fuck Ay, no Fuck, bro No, bro No No, fuck, bro No, God, please Te de la droga y el rap La droga y el rap Verga No No Droga y el rap La droga y el rap La droga y el rap Hay que matar a este No se puede quedar a uno de vida Droga y el rap Ay, verga Quedaba uno No Ay, es que no tengo ni 15 Estoy pobre Más pobre que yo Que se No Vamos a jugar otra Está hasta acá Vamos a usar mi sniper Es una caca la verdad No, no es una caca Es normal Si no, no pudiese disparar Ey, dispara ¿Qué te pasa? Me digas, güeyada ¡Hala! Tengo Ay, no nos ganamos Necesitamos otro sitio de guerra No, vale Otro soldadito El soldadito de pleno No tengo droga Vale Oye, me voy ¿No me voy? Ay, sí Ahí hay uno Pero hay uno Un combate Sí, sí ¡Ay! ¿Pero por qué apareció la pinche balita? ¡Hala! ¿Cómo hay a la vera? A la vera A la vera Me visitó Tomó toda la victoria Dot I'm impressed Dot Hola Dot 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 أوdeck Sólo me da uno Eh, es el reproductive Nada, güey Jeje No sé dónde lo voy a ir Jeje Es el númerogramático Y nada, espero que este video les haya encantado y si eso fue, dejen su like y comenten nada. Chau.